Así es, continuamos completamente en vivo, está la bestia la mexicana de aquí, también está Cuernos, 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 Chuecos, efectivamente, y como siempre a mi compa de Avilán le siguen llegando ganadores, ¿cierto amiga Avilán? Claro que sí, mi chocorra, pues aquí ya estoy con una ganadora que es afortunada porque he estado escuchando, la mexicana, eso es todo, que bárbaro, oiga, pues aquí va a llevar a ustedes el próximo 16 de abril, a mi esposo, Vámonos, carnal, que va a practicar las montas después de ahí, las montas de estilo americano, híjole carnal, pues por eso yo también ya tengo mi boleto, mi compa, el payaso me va a enseñar, Aquí le vamos a regalar un boleto a ella, que se lo acaba de ganar, con una dinámica que hicieron, aquí en la mexicana, así es que hacemos la entrega de este boleto, ya sabes, dice entrada general, para mí, ¡un aplauso señores! ¡Un aplauso señores, ya saben, este próximo 16 de abril, en la plaza de Toro Monumental, cuernos, 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 chuecos, ya saben, es por chicanas, por la mexicana! El Chocorrol en la mexicana.